Voy a ver si estoy grabando Tengo solo 34 Ustedes no han visto Bueno, vamos a jugar una partida de Among Us Que llevo mucho sin grabar un video de Among Us Así que vamos, me cambié el nombre a LeftyGamer Solo que no me dejaba poner gamer No sé, dos impostores Pero carga, por favor Vale, aquí No, ok Aquí Bien, bien Vamos a cambiarnos al avatar A uno de Halloween Este Este Naranja, tal vez No, 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 no 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 Vale No, se estoy insultando Criomate Criomate Voy a darle una tostada Vamos a Weapons y vamos a hacer esto Me falta uno Toma ya Tarea completa Bueno, vamos a Admin Ay, 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 ay El amarillo El verde no está a ver A ver Vamos ¿Dónde? Vamos a ver dónde Ay, yo estaba ahí Ay, yo estaba ahí Vamos a ver pero se juega el juego ellos hablando y yo aquí con la tostada a ver Cajé, desde ahorita te estoy hablando Mondi no, esto me tapó yo daré el esquí porque quiero y no me da miedo bueno, hacer tareas no estoy no me da miedo no me da miedo ostias nego tengo miedo tengo miedo en este momento por nego vale no, no manches iba a hacerlo en la tarde apenas y ya vale vamos a arreglarle los signos 9 44 62 vale arregladito papu ya que los demás arreglen la de arriba yo voy a la de Letters vamos arreglarlo se lo das porque yo a ver a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete! ¡No! ¡Pero Pepe! Pero ¡Pero fui a revisar! Jeb, ¿Tú me viste Pepe? Pero fui a revisar Ok, perdieron LOL Pero vamos a ver Y lo digo porque ¡Ya votaron! Piu, 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 bueno, si no es negro, si es blanco, lo sabía, es que, es que, me estaban haciendo equipo, mejor me voy a otro server, ese está super loco, pero por favor, que todos los servers están llenos, ¿qué les pasa? Vamos a elegir otro color en café, sí, 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 café, 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 me voy a poner, no sé, un sombrero, no, no me dio tiempo, porque nunca me da tiempo a, otra vez, tripulante, oh, por Dios, bueno, tengo una tarea en eléctrica, así que voy a ir a eléctrica, con mi primito aquí, bien chiquito que está, no tiene ni ropa, no sé por qué, vamos, pues, a la de esta. Esto aquí, electricidad, vale, vamos a arreglarla, pero que no me deja esto, vale, ya la arregla, a ver, voy a quitarle esto aquí. ¿Tan rápido? ¿Dónde? 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 Vamos a ver, típica frase de ¿Dónde? Vamos a ver, Celeste. No, el que dice no es no, yo no mato en cafetería. La has cagado, la has cagado, Celeste, la has cagado. Ok, voy a tomar por Celeste, sí, verde, votado, vale. Uh, creo que perdiste, Messi Pro. Bien, bien, es buenísima, verde, oscuro, buenísima, verde, oscuro. Reptor, vamos por el rector. Reptor, normalito, todo bien, solín, solín. No quiero estar junto a nadie, no quiero, no. Estaba cerca de mí, uff. Una tarea en los escudos. Piu, 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 pam, 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 pam. Tu, tu, li, pre, plan. Telen, pen, en weapons. Nave, gaseo. Necesitamos una tarea. Tendire. Vale. No ha subido la vara, eh. No ha subido la vara. No, 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 no. Tío, no tenía la animación. No tenía la animación. El duro es el duro rosa. Creo que es rosa. Va en armadilla. O como se llame. Y no es. Estaba la anita. Sí, del, 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 de la tarea. Creo que es rosa. Estaba en el periódico. Sí, a mí no estás. La animación de la tarea. A ver, yo digo que es el. Es el naranja. Es el verde, el verde y es el naranja. No sé, yo voy a votar por... Mira, se fue rosa. Entonces no es rosa. ¡Empate! Pero vamos a ver. No me lo puedo creer. Bueno, mi última tarea es Weapons. No se me escapa. Uf, Dios. Bien. Todas las tareas completadas. Yo sospecho de rojo. Ojo, de rojo. No subió la tarea. Es rojo. Es rojo. Es rojo. Y no se me va. Muy bien. Bueno. No, tío, es que vamos a perder. ¡Hostias! Entonces es Bob. A ver, a ver, vamos a tu escáner. Ya sabía que era él de todos los mundos. No me enojo, no me quejo de nada. ¡Ya sabía que era él! Tío, no quiero serlo. Es con velocidad. Este. Bien. Está bien, está bien. ¿Por qué? No entiendo nada de esto. Velocidad al máximo. Ya, esta la tiene normal. Ya, me da igual. Vamos a jugar así con esta velocidad. No me importa nada. ¡Y me toca ser impostor! ¡Sí, señor! Toma ya. Vamos a electrical. Voy a sabotear electrical. No, no puedo. Bueno, voy a hacer esta tarea. Bueno, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tan rápido? ¿No puedo jugar una partida como impostorla? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha quedado enamorado. ¿Por qué? No. Pues vengan conmigo. Me falta escaneo. Pero vamos a ver. ¿Por qué no solo te vas al escaneo? Peor si lo voy a hacer. Peor si lo voy a hacer. ¿Juguemos? Ya, ya lo votamos. No sé. Yo voy a votar por mí mismo. No, no es cierto. Mejor es que. No soy yo. Todos merecemos una segunda oportunidad. Mira, lechuguitas, güey. No, lechuguitas, güey. No, lechuguitas. Bueno, al menos todos votaron en el skin por lo que veo. Lechuguitas es el dios. Y de seguro lechuguitas es el dios. Ah, no. Yo soy impostor. Sí, es cierto. Aquí está. Bueno, voy a hacer esta tarea súper mega fácil. La tóxica. Venga. O sea, no la más, Karina. Vale, no hay nadie en el corazón. Piu, 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 piu. Tarea completada. No sé por qué hago esto si ni siquiera la tengo completada. Mira, voy a comunicar. Voy a hacer la de comunicaciones. Y voy a matar al que está viendo las cámaras. Hola, ¿qué hace? Ah, claro, no. ¿Sabes cómo es Cosmos a botar? ¿Quién tiene Scanner que lo quiero matar? Tío. ¿Qué vamos a perder? No sé. Bien, voy a hacer esta tarea. Piu. Pum. Rapidísimo, señor. Real Hilly. Chiolata. Vamos a ver. No sé. Voy a hacer como que así. Ya tengo la estatal. No lo hago. Ay, alguien está en cámara No, pues me voy a quedar A que reporten el cadáver Esto va a tardar Bro Así me va a sacar Creo que Rosa me vio O no sé Dime que no me vio Dime que no me vio Lechuga No, lechuga No se le... Pero lechuga Ah, vale Yo pensé que le sale Lechuga Lechuga Lechuguita Lechuga Es maños Malditos infelices ¿Quién fue? Soy yo Pero no te lo voy a decir Porque estoy en mi casa No sé ¿Votoskin? No sé ¿Quién dijo? ¿Quién le hicieron que? Mañoso ¿Eso es cierto? A ver ¿Qué dice mañoso? Rojo Estuve todo el tiempo Con vos Sí Mañoso Te veo en él Bueno, no No era el impostor Pero porque yo Lo maté a lechuguita Voy Rosa Rosa no me vio Rosa no me vio Pero vamos a ver Saltamonte ¿Qué está pasando ahí adentro? A ver Ya van a discutir Es mañoso Aprende a comer Tóxica ¿Qué pasó? Es tóxica Es amarillo Acusó a negro ¡Hostias! ¿Pruebas? Pues acusaste a negro Obviamente A ver ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Veinte Minutos ¿Ves? Naranja lo acusó Ok Este sí que es naranja Colón Esperen ¡No! Rosa no la digas Rosa no la digas Sospechoso ¿O en serio? A ver No era el impostor Pero te salvaste tú Mira Te voy a matarlo Rosita Rosita ¿Dónde estás? Hola Vamos a seguir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No salí todo el lleno Videos ¿Qué? Modeno Un salú No salí Solo No salí todo el helt No salí todo el tío Perdón Ayúl Tig substantial Lucy No salú ¡No te upló! ¿Qué es eso? No sé. ¡Hostias! ¡Qué trolleada! ¡Qué trolleada! ¡Qué trolleada le acabo de dar a ese! Si quieres jugar conmigo, asegúrate que no te toque impostor conmigo porque siempre te voy a traicionar. No sé, hasta aquí el video. ¡Suscríbete, dale like, compártelo y todo el día! ¡Hasta la próxima!